Eres el motivo de mi canción Eres la mañana que me arropa de sol Mi ángel, mis dos alas, mi conversación Eres el beso que atraca en mi puerto de amor Esta sinfonía de mi ilusión Solo la comprendo cuando escucho el violín de tu voz Juntos somos uno y mucho más que dos Sabia manera de cuentas lleva el corazón Enamorado, enamorada De mi risa y de tu cara Enamorado, enamorada Y no me cambió por nada Muérdeme la dicha de estar en ti Cuando tú me besas, me bautizas y empiezo a vivir Mi talón de Aquiles Y mi religión Sabia manera de cuentas lleva el corazón Enamorado, enamorada De mi risa y de tu cara Enamorado, enamorada Y no me cambió por nada Enamorado, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada De mi risa y de tu cara Enamorado, enamorada Y no me cambió por nada